Firma del convenio entre el Banco de Desarrollo y el Gobierno Provincial de Sucumbíos para la entrega de recursos por concepto de devolución del IVA, riego y drenaje y equidad territorial se realizó en la capital del Ecuador. El prefecto Guido Vargas Ocaña, con el fin de atender las necesidades de las comunidades, cumplió una importante agenda con autoridades nacionales en la ciudad de Quito. Así, en las oficinas del Banco de Desarrollo, realizó la firma de convenio entre el arquitecto Jim Viteri Polid, gerente de la sucursal regional 1 Quito del Banco de Desarrollo del Ecuador, y el prefecto Guido Vargas Ocaña, en representación del Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia de Sucumbíos. El convenio permitirá a la prefectura acceder a recursos como tal parte de la devolución del IVA, riego y drenaje y equidad territorial, en el ejercicio de sus competencias. El Banco de Desarrollo del Ecuador será el administrador de los montos transferidos al Gobierno Provincial de Sucumbíos, a través de proyectos previamente planificados. En su intervención, el prefecto de Sucumbíos destacó que la firma de estos convenios permite unir esfuerzos para poder ejecutar las obras que tanto anhela la población. Guido Vargas Ocaña, prefecto. María Jaramillo, vice-prefecta. Administración 2014-2019. Administración 2014-2019.